No funcionamos Lo dimos todo pero no se notió Por eso nos vamos Pero antes de irnos Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta como lo hacemos No borraré tu contacto, yo estoy al tanto por si volvemos Por la orillita se me cuida Pero llamo cuando quiere que te deje la cama extendida Los pequeños no se olvidan A nadie de confianza se le niega un polvo de despedida Yo estoy puesta pa' el ripi Yo pongo la cama, aquí ya pongo el trippi Para variar en la playa, en la red de Punta Cana En la ventana mirándola así Ya sé que en el amor somos un desastre Yo soy bandera y tú eres cáncer No sé cuánto tiempo malgastaste Intentando algo serio Ya sé que no soy lo que pensaste Pero desde que me besaste Con mi malicia te envisaste Esto no es solo, dale, pero vamos a hacerlo por última vez Bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Escena porno, a mí me encanta como lo hacemos Me he borrado tu contacto Y estoy al tanto por si volvemos Pero así no Nuestro amor te aborreo Pero qué sensación cuando en la cama se acaban los líos Será que el sexo contigo es mi adicción Amores tóxicos Solo sirven pa' sin Somos tan explícitos Pero llego a su fin So nasty Despídete desnuda con mi ser, te voy grabando Yo te digo adiós dentro de ti Guarda este video para cuando te haga falta Y estés mojadita pensando en ti Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta como lo hacemos Me he borrado tu contacto Y estoy al tanto por si volvemos Pero así no Bebé Deja la buena noche Que no termine nunca Hoy en noche es eso Si vienes Tú supiste Mi Romeo de Kim Con la bichota Only on the drums No sé si es el alcohol Lo que me tienes confesando Es esto que estoy sintiendo Desde hace rato Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual Yo te lo noto también Juré que no me iba a coger de ningún culito Y aquí me tiene hablándote bonito Mis amigas me dicen que eres medio perrito Lo de bandido fresco Yo te lo quito Dije que solo sexo una vez no repito Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito No estoy enamorada Pero falta poquito Yo sé que me falta poquito Me tiene diciéndole amor Tratándolo tierno No me gustaba dormir con nadie Ahora si no es con él A mi lado no me duermo Yo que solo quería una noche Para quitarme las ganas que le tengo Aquí siempre estoy para lo que necesite Y cuidándolo cuando está enfermo No sé qué me ha pasado El encule me ha ganado Por ti no tengo ganado A todos los alejados Sí En mí todos los he dejados Sí No quiero saber de ninguno más Me siento bien con lo que tú me das De que de eso te vas Ya tú verás Pero no sé lo que ha pasado El encule me ha ganado Por ti no tengo ganado A todos los alejados Sí En mí todos los he dejados Sí No quiero saber de ninguno más Me siento bien con lo que tú me das De que de eso te vas Ya tú verás Pero juré que no me iba a coger De ningún culito Y aquí me tiene hablándote bonito Mis amigas me dicen que eres medio perrito Lo de un día fresco yo te lo quito Dije que solo sexo una vez no repito Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito No estoy enamorada Pero falta poquito Yo sé que me falta poquito No sé si es el alcohol Lo que me tienes confesando De esto que estoy sintiendo Desde hace rato Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual Yo te lo noto también 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 Tío, me enamorada Dijo, me enamorada ¡Suscríbete! Estaba loca por probarte, darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte, porque así me quedo yo Estaba loca por casarte, hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte, porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Estaba loca por probarte, darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte, porque así me quedo yo Estaba loca por casarte, hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Ay papi Yo no ando con nadie pero no tienen vela Estoy elevada, me siento a tu vela Esto es un apuesto porque yo no estoy quitada Y ese huerfanito necesita una mamá Ay, qué rico, cómo me pone el panty heladito Ay, qué rico, ese besito dámelo a barito Ay, bendito, me encuentro y yo te pongo rapidito Bendito, no me coma tan rico papacito Estaba loca por probarte, darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte, porque así me quedo yo Estaba loca por casarte, hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Uf, qué chismón verso de Maldi Sin Maldi no hay perreo Yo la apreté, en la disco como nadie la apretó Gatita mansa, pero Gatita se me reveló Me dijo que el alcohol todo el miedo se lo quitó Que debajo de la parda nadie sabe si usa panty o no Bellaqueo es lo que quiere, bellaqueo es lo que exige No me eches la culpa, yo te dije Que yo en verdad no está bien virao y a ti nadie te corrige Llega a la casa pa' que te corrige Que te quiero dar, masaco de baquesa narca Rebo de ella me lo tiene, cantote como te encanta El chimpote tú eres adicto y cachonde te gusta que te lo roce Como la canción de Yankee, rompe, rompe Estaba loca por probarte, darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte, porque así me quedo yo Estaba loca por casarte, hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte, porque aquí me quedo yo Cuando te pongo a partir de la hito, porque aquí me quedo yo Yo tengo los bebecitos allá bajito Oye, esta vez junto a la bichota, Karol G, la bebe Suki Con este servidor Maldi Si Maldi no hay perreo Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero pero te conozco bien y sé que mientes Te felicito que viene tú Eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que viene tú Eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que viene tú Ese filo se te abarata No la compro Lo siento en esa moto Ya no me monto La gente de dos caras No la soporto Yo que ponía las manos al fuego por ti Y me tratas como un ama De tus antrojos Tu herida no me abrió la piel Pero si los ojos Los tengo rojos De tanto lloré por ti Y ahora resulta que lo sientes Suena sincero pero te conozco bien y sé que mientes Te felicito que viene tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que viene tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que viene tú De eso no me cabe duda Dice Let's go Hablándote claro no te necesito Perdiste alguien autenticlo Algo me decía porque no fluíamos Te voy a picar cuando recuerdes como nos comíamos Como antes Tú después la apoyándote del volante Te mando el tranquilizante No te bloquees las redes pa' que veas la otra en la Mercedes No me cuenten más historias no quiero saber Como es que he sido tan ciega y no he podido ver Te deberían dar unos carros hechos también Te felicito que viene tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que viene tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que viene tú Te felicito que viene tú Te felicito que viene tú